hola bienvenido el objetivo de este vídeo es el uso de sotero y la sincronización con sublime text para agregar citas al documento del protocolo de investigación por lo tanto veremos la configuración completa de sublime text para que se pueda utilizar con latex y cómo agregar nuestro archivo de bibliografía a este proyecto del protocolo de investigación es importante mencionar que al momento de grabar este vídeo la versión que tengo instalada de sublime text es la número 4 es importante que si tienes la versión 3 la actualices a la 4 o que si vas a instalar una nueva versión que sea la 4 por lo tanto haremos todo el procedimiento para configurar sublime text como nuestro id para latex a partir del siguiente procedimiento en la página de su servidor podemos buscar este repositorio que es el que nos aparece inmediatamente caso contrario pueden poner aquí si no aparece inmediatamente pueden poner sublime y les pondrá los repositorios relacionados con este texto el repositorio actualmente no tiene nada de código no no he puesto archivos de configuración más allá del procedimiento de configuración por lo tanto la guía la encontrarán más bien en la wiki algunos detalles importantes es que primero deben de tener instalado mictech o alguna distribución de latex y también deben de tener instalado algún pdf viewer en el caso de windows se recomienda sumatra en caso de linux evins y en el caso de mac os skin un paquete recomendado en el caso de las personas que utilizan linux o mac os es la instalación de image magic que permite transformar los archivos pdf que tienen fondo blanco a fondo oscuro para trabajar de una manera más amigable si no quieres acceder a esta característica no es necesario instalar image magic ok entonces nuestro primer paso es seguir este procedimiento para acceder a la paleta de comandos e instalar el sistema de control de paquetes voy a abrir sublime y podemos presionar control shift p y escribimos solamente install y aquí tenemos está el stall package control esperamos a que nos salga esta ventanita donde nos dice que el el control de paquetes el administrador del control de paquetes ha sido instalado adecuadamente o correctamente presionamos ok y el siguiente paso es agregar una serie de paquetes para que podamos utilizar sublime text como un id para la tec para esto vamos a preferencias paquetes settings paquetes control y settings entonces preferencias paquetes control perdón paquetes aquí podemos ver precisamente algo que me reportaban ustedes de que cada vez que abrian un archivo o algún buffer se abría una ventana nueva ahorita les voy a comentar como también podemos deshabilitar esta característica de sublime entonces copiamos toda esta parte del código y la pegamos en la ventana de la derecha que es nuestro archivo de settings de sublime text el que está del lado izquierdo este archivo que está aquí del lado izquierdo es un ejemplo de las características que se pueden configurar en este archivo de configuración nosotros solamente vamos a hacer uso de esto que tenemos aquí que está enfocado principalmente a la instalación de paquetes para habilitar a sublime text como un id para la tec nos vamos a guardar en en file y save o control s y una vez que estemos guardando el archivo en la parte de abajo veremos que sublime text empezará a hacer una serie de instalación de paquetes todos estos paquetes que están aquí por lo tanto debemos de esperar alrededor de entre 5 y 10 minutos en lo que nos avisa que los paquetes fueron instalados perdón para eso nos abrirá una ventana dándonos un reporte de todos los paquetes que se instalaron e información básica de estos paquetes ok ok como pueden ver del lado derecho tengo la ventana que son los mensajes de package control o del control de paquetes y la información o la última información que me da es referente al paquete sidebar enhancement precisamente es lo que nos muestra aquí esto quiere decir que ya terminó de instalar los paquetes que acabamos de agregar en nuestro set en nuestro archivo de settings una vez que tenemos eso tenemos que habilitar una serie de preferencias para él el editor de texto sobre todo para poder activar el auto completado en los archivos de latex el tamaño de letra el esquema de color que vamos a utilizar y que archivos se deben de abrir de forma externa así como algunas características de la sintaxis en el editor de sublime ok voy a cerrar estas ventanas y eh perdón iba a comentar aquí algo respecto a la configuración una vez que tienen este este layout de sublime de dos archivos o dos columnas pueden irse a la parte de view y tiene la área de layout pueden poner que solamente tengan una dos columnas tres columnas o rows para hacer un grid para esto solo presionan al shift 1 y regresan a una sola columna de acuerdo por lo tanto vamos de nuevo a preferencias luego nos vamos a settings y este y de igual manera del lado izquierdo nos activará un archivo un archivo que es las características que se pueden configurar en este archivo de settings y del lado derecho nuestro archivo de usuario aquí vamos a copiar precisamente lo que tenemos en esta área pegamos esto y le damos guardar si ustedes pueden observar ya cambió el tamaño de la de la fuente etcétera así como no sé si el el tema también lo cambiamos no lo dejamos por default podemos poner otros temas también ahorita por el momento lo voy a dejar así basándonos en el archivo de la izquierda que son todas las variables que podemos agregar precisamente o modificar precisamente vamos a poner el tipo de letra que está definido por font-face lo voy a poner aquí inmediatamente solamente aquí es importante que ustedes agreguen el fuentes que tienen activadas si no tienen source code pro la tienen que instalar en su sistema operativo le pongo guardar y pueden ver que ya también se modificó el tipo de fuente y vamos a agregar de una vez aquí la característica para evitar que se abran cada vez que abrimos un buffer o un archivo una nueva ventana que quede ahí en blanco no entonces para esto tenemos que agregar la cara la opción en cualquier lugar del archivo respecto a abrir nuevas ventanas lo voy a poner inmediatamente aquí después de la fuente cada parámetro se pone entre entre comillas y esta el nombre de la variable es open files in new window open files in new windows dos puntos y el parámetro o lo que queremos pasarle como valor a esta variable también va entre comillas y no se les olvide agregar una coma al final de cada parámetro que agreguen le ponemos guardar cerramos sublime en este caso perdón cerré el explorador que estaba utilizando y tenía también abierto sublime se supone que ahora cada vez que abrimos un archivo como los de configuración se deben de abrir en esta ventana y no me debe de abrir una ventana extra una una nueva ventana en un nuevo archivo ustedes pueden configurar precisamente a que cada archivo que quieran abrir no lo abra en una nueva ventana y por ende lo va a abrir en un nuevo tab es esa configuración creo que es la lo que necesitábamos para latec voy a entrar de nuevo al repositorio recuerden que está en la wiki con esto basta para poder trabajar con latec si quieren hacer un agregar más características ahí está el link de donde nos basamos precisamente para seguir esta guía para una configuración mínima y más modo nocturno de sublime y latec el último paso en esta configuración es precisamente el agregar algunos key bindings con la intención de habilitar comandos con un solo con una sola tecla en este caso yo no los voy a agregar ya que yo pretendo agregar otras combinaciones de teclas para tener estas funcionalidades si ustedes las quieren agregar solamente necesitan ir a preferencias y dar clic en donde dice key bindings poner aquí estas este archivo perdón esta parte de la configuración específica y si ustedes quieren agregar algunos otros comandos como nuevos archivos etc los que ya están configurados por default aquí los pueden visualizar o pueden modificarlos en su archivo de usuario ok también los que quieran habilitar el modo nocturno es necesario que lo hagan precisamente en este caso con Sumatra en el caso de los que estén utilizando Linux ahorita les digo como se habilita y en el caso de los que estén trabajando con Windows este es el procedimiento que deben de seguir en las configuraciones avanzadas de Sublime Text una vez que terminamos de instalar de configurar Sublime Text para la compilación en Latex es importante correr un test para verificar que todo funciona correctamente para esto nos vamos a en el caso de los programas 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 ya estos son paquetes de de Latex que necesita Sublime Text de forma externa por eso su ubicación está en userbin o en el caso de Windows en otras carpetas y los paquetes que necesita Sublime instalados en su en su sistema son estos que anteriormente agregamos también para poder desplegar adecuadamente algunos algunas características como el preview de ecuaciones en el caso del Builder Settings no importa si el display log está en false esto es para que no nos muestre cada vez que compilamos cuál es el resultado de la compilación solamente que haya algún error y por último debemos de tener activado o debe de estar seleccionado alguno de los viewers que por default maneja Latex Tools en mi caso es Evins y en el caso de los que estén utilizando Windows será estará marcado ahí Sumatra si lo instalaron previamente si no lo tienen que instalar y volver a correr este este check del del Latex System y en el caso de Mac OS será Skin de acuerdo entonces voy a cerrar esta ventanita voy a cerrar también este tab y necesitamos clonar el el protocolo de la clase recuerden que esto lo podemos buscar aquí en explorar nuevamente ponemos protocol para buscar este es el repositorio que necesitamos o con el que hemos estado trabajando ponemos en copiar la dirección y nos vamos a la terminal aquí vamos a poner el git clone shift control v y vamos a estar en esta podemos tenemos ya clonado el proyecto del protocolo de clase del formato de protocolo para el seminario de investigación recuerden previamente ubicarse en la carpeta en la cual quieren clonar su archivo yo en este caso me ubique también una carpeta para mostrar esto como ejemplo que se llama reposexample y dentro de esa carpeta estará el protocolo entonces recuerden que hay que ponerse en la carpeta en la cual quieren que se cree la el proyecto o la carpeta del proyecto del protocolo me voy a sublime y abro este archivo en open file voy a abrir precisamente el proyecto del protocolo de clase hay que recordar que el proyecto del protocolo de clase tiene un archivo principal que se explica en el propio repositorio ese archivo principal si ustedes recuerdan se llama tesis structure.teca ok ahora sí voy a ponerle aquí en proyecto y le voy a poner en add folder tu proyecto esta es la carpeta que quiero agregar que es en el repositorio en el que estamos le ponemos open y creo que aquí en view podemos eh mostrar en el sidebar el show open files no view sidebar show sidebar perdón y aquí tenemos la estructura del proyecto una vez que tienen esta parte ya avanzada es importante que le den guardar proyecto como eh para que la integridad de todos estos archivos cada vez que quieran continuar trabajando en su proyecto siempre habrá habla habrá toda esta estructura y sepa que todos estos proyectos están relacionados en un solo proyecto voy a modificar uno de los archivos para antes de compilar poder ver que efectivamente tenemos un comportamiento adecuado voy a mover esta carpeta esta ventana algún otro lugar hablo chapters capítulo 1 y en esta última parte voy a agregar unos signos de admiración guardo con control c con control s perdón y con control b compilo eh el archivo que me debe de generar el pdf debe de ahora sí eh mostrar reflejar este pequeño cambio que le hice al archivo de capítulo 1 y como está sincronizado con evans precisamente nos marca el último cambio resaltado aquí tenemos ya precisamente esos signos de admiración les comentaba que en el caso de evans para activar el modo nocturno no es necesario instalar algo o hacer una configuración extra en las opciones tiene inmediatamente el night mode y precisamente con esto ya pueden ver ah un archivo un poco más ah amigable para trabajar durante la noche al momento de estar compilando también podemos ver que las referencias se están generando adecuadamente y está aquí la bibliografía sin embargo vamos a agregar algún ah archivo o alguna información extra a esta bibliografía para eso eh tenemos que tener ya algunas referencias en nuestro proyecto eh en Sotero para eso pueden utilizar para el administrador de referencias pueden utilizar tanto Sotero como Mendeley y es el mismo eh el mismo método o el mismo procedimiento eh del lado derecho tengo busquen en Google Escolar a alguna información referida a boxplots tengo por aquí un artículo que voy a precisamente a citar voy a agregar tengo varias formas de hacer esto si tengo acceso a un PDF que en este caso este es un artículo que no me da acceso al PDF eh puedo buscar el mmm el botón de site o el link de site y aquí podemos ver las formas en las que podemos citar este archivo este artículo eh podemos darle click aquí abajo donde dice Bibtec y esta entrada tal cual está aquí la podemos copiar y agregarla y agregarla en nuestro proyecto de Latec en que parte del proyecto de Latec está en la bibliografía eh dentro de la estructura del proyecto hay un archivo que se llama ah reference si no mal recuerdo ah voy a cerrar esta carpeta eh reference.bip y aquí ustedes pueden ver todas las entradas que tiene este protocolo de ejemplo si yo quiero continuar con este mismo archivo porque fuera si si fuera un archivo que yo previamente estoy trabajando ah solamente tengo que irme hasta la última entrada y agregar esta nueva entrada o borrar este archivo no y poner esta nueva entrada control v si ustedes se fijan el Macbill 1978 es la como el se le denomina el key del del citation o el key o el citation key eh este citation key es la palabra con la cual yo voy a llamar a esta cita antes de eso guardo el archivo con control s me regreso a por ejemplo a capítulo 1 que es donde estoy trabajando la las estos cambios que estoy mostrándoles y aquí agrego el diagonal invertida site llaves e inmediatamente cuando abro pongo las llaves eh sublime text busca el archivo de bibliografía y me indica cuáles son las posibles entradas eh era Mac Jill Mac Jill precisamente aquí está el citation key y aquí está la información de la cita que es el autor principal el año y el título de la del artículo que estamos citando le doy click o le puedo dar enter control v para compilarlo y esto me debería de hacer o generar una entrada en esta parte si eh ven que no aparece que aparece el signo de interrogación es porque normalmente esto le toma dos o tres compilaciones cosa que hizo automáticamente sublime text yo no seguía apretando ninguna otra tecla pudieron ver que el pdf estuvo parpadeando el resultado de esas tres compilaciones que hizo latex que primero fue el el pdf latex luego el viptex y luego otra vez el pdf latex este es el procedimiento que se sigue normalmente para que el pdf latex genere los archivos auxiliares que necesita el viptex que después viptex genera unas entradas punto en un archivo que se denomina punto bbl que después vuelve a utilizar pdf latex para generar las referencias si me voy a esta referencia puedo ver la información que está en la cita ¿no? variation of blogs etcétera eh sin embargo si ustedes también en sotero quieren tener ya una administración más adecuada de las citas número uno pueden ah pueden ah instalar el el reference manager de sotero que ya lo tengo yo instalado aquí en brave eh solamente tengo que darle aquí en save me indica en qué apartado del de mis diferentes carpetas de proyectos de administración de referencias lo quiero guardar en este caso lo quiero guardar en research seminar 101 me dice que no tiene acceso al pdf por lo tanto no lo puede descargar vimos que este no se puede descargar porque es de una revista en específico que no lo permite y bueno una vez que ya estaba esta parte lo único que tenemos que ponerle es done acá ya se había visto reflejado el la cita ¿no? voy a buscar otro archivo si no mal recuerdo aquí está uno que si tiene el pdf que esta es otra forma de de guardarlo eh pueden descargar el pdf y arrastrarlo aquí vamos a hacerlo de esa manera eh lo voy a guardar en descargas se llama 204 picker ahora el pdf que se descargó lo arrastro aquí a sotero a la carpeta en la que quiero que se agregue el archivo se agrega el archivo e inmediatamente sotero busca la información de el documento que se está ligando a esta entrada bibliográfica voy a cerrar la ventana esa es otra forma de agregar entradas a sotero lo mismo aplica para mendeley o algún otro administrador de referencias que utilicen otra forma eh de generar eh de poder generar entradas cuando se tiene acceso al pdf por ejemplo aquí se puede descargar el pdf le damos nuevamente en el administrador si se fijan aquí marca que el pdf si se tiene acceso le damos eh guardar o incluso podemos agregar aquí algunos tags para identificar estas entradas doy se agrega esta entrada acá y como tiene acceso al pdf también nos permite agregar el pdf aquí que podemos hacer con el pdf dar doble clic en el pdf y poderlo visualizar e incluso hacer notas marcándolo o notas en las entradas y todas esas todo ese marcado que se haga en el pdf o las notas que se hagan en el pdf se guardarán y se sincronizarán en sotero una vez que tenemos nuestra bibliografía completa o parcialmente completa podemos generar la biblioteca o el archivo .bip que puede utilizar el latex en este caso nuestro para nuestro protocolo eh para esto tenemos que ir a la carpeta que queremos exportar seleccionar las entradas que queremos exportar o eh si queremos exportar una en exclusivo seleccionar una si queremos exportarlas todas podemos irnos aquí en edit y eh en file perdón y export export library en export library nos abrirá eh una guía de exportación eh tenemos que seleccionar en nuestro caso eh biplatec podemos incluso si hay notas que pusimos en cada una de estas entradas exportar esas notas exportar los archivos y utilizar algunas abreviaciones para los journals no utilizaremos nada de esto en esta ocasión eh algo que si es importante eh definir es que eh el archivo o la codificación del archivo que vamos a generar sea utf8 le ponemos en ok y eh en este caso el archivo de la librería lo voy a poner en la misma carpeta que estamos trabajando en el proyecto en este caso lo vamos a poner en la misma carpeta en la que estábamos trabajando el protocolo de clase y algo importante que eh considerar es que para evitar problemas en la compilación los títulos de los archivos deben de no contener espacios caso contrario debes de saber la forma en la que tu sistema eh detecta que que hay espacios en el nombre del archivo en algunos casos como windows este eso se hace con una diagonal invertida eh y en algunos otros sistemas con diagonal invertida guión bajo yo prefiero evitar eso y pongo guiones medios o pongo un archivo o pongo el nombre del archivo de la bibliografía eh todo pegado voy a dejarlo así le ponemos en guardar voy a la terminal y eh aquí tenemos nuestro eh tenemos el protocolo y aquí tenemos el archivo de my perdón my library eh pueden ver que este archivo que se generó eh exportó toda la bibliografía si porque le puse exportar toda la bibliografía perdón había tenemos que seleccionar únicamente el exportar eh en este caso esta parte ¿no? de la colección clic derecho exportar colección nuevamente le ponemos biblate qtf8 seleccionamos el mismo archivo no hay ningún problema le ponemos en que lo reemplace vamos de nuevo a la terminal le ponemos cat y eh ahora sí solamente tenemos una, dos, tres entradas que son las únicas tres referencias que tenemos en ese en esta colección si es importante identificar esto mi librería es todo esto y puedo agregar más librerías si yo quiero una nueva librería y las colecciones son las carpetas que hay aquí las librerías yo las recomiendo para grupos de trabajo diferentes y las colecciones para proyectos pero ya es decisión de la forma en la que ustedes lo trabajan algo importante también que mencionar es que para que funcione adecuadamente Sotero eh la aplicación de Sotero en el escritorio o desktop y eh el el save to Sotero eh que es como un add-on un add-on en el en el explorador que utilicen eh de internet en el explorador de internet que utilicen ah deben de tener configurada su cuenta esta parte de la cuenta eh ustedes tienen que tener activada esta parte de la sincronización y para eso deben de crear un una cuenta en la página de Sotero eh la cuenta básica les da la posibilidad si no mal recuerdo de guardar hasta 500 megas en archivos que para un proyecto de maestría son más que suficientes entonces no se les olvide para tener esta sincronización entre la aplicación de Sotero en el escritorio y las las los programas o los add-ons en los exploradores es necesario tener eh la cuenta activada y ligada en el sync de Sotero creen una cuenta en Sotero y activen esta sincronización si es que lo desean caso contrario pueden arrastrar los archivos de los PDFs y eh automáticamente se generarán las entradas también ok en el archivo de la estructura de la tesis tenemos en la sección número 4 donde donde está ubicada la parte de las referencias está en el folder from back mother y el archivo bibliografía entonces abrimos from back mother bueno ya estaba abierto y abrimos el archivo de bibliografía punto tech este archivo precisamente está haciendo referencia a eh nuestra bibliografía anterior que es reference nosotros acabamos de exportar una nueva o de integrar en el proyecto una nueva que se llama my library entonces vamos a agregar esa este archivo my library perdón con my library le ponemos guardar nos vamos al archivo en el cual estábamos haciendo cambios que era esta parte y voy a agregar aquí la bibliografía sigue a sigue ligada con el archivo anterior seguramente esto sucede porque tenemos el archivo auxiliar que es el que genera hay un archivo que normalmente puede o no estar escondido que es este el punto bbl y este es el que le genera estas entradas a los a los ides voy a dejarlo sin la cita por el momento voy a compilar nuevamente para que revise los archivos que tenemos y que genere los archivos auxiliares de la bibliografía seguramente el archivo pdf que nos genere va a tener varios errores en cuanto a la bibliografía que en este caso va a ser todas las citas que no están ligadas adecuadamente entonces pueden ver que ahora las citas aparecen mal vamos a agregar aquí site llaves y sigue sigue apareciendo mal debo de tener una forma de limpiar los archivos auxiliares está en package settings latex tool no lo veo remove es como el remove auxiliar files no no lo veo voy a tratar de llamarlo desde la paleta de comandos shift control p y le vamos a poner latex remove auxiliar files latex tool build cache en latex packages clear current bibliográfica cache aquí está uno es este el que nos puede servir aquí ok ya lo compile nuevamente si ahí estaba el problema ya ahora si nos aparecen las tres citas ahora si ya nos aparecen las entradas actualizadas entonces el procedimiento aquí interesante es llamar a la paleta de comandos con shift control p y bueno yo lo que escribí fue latex auxiliar para que nos permitiera ver cuál es el comando que limpia el caché de la bibliografía y aquí ustedes pueden ver que fue este de clear current bibliografía caché le damos enter para que lo borre luego control b para que compile genere los nuevos archivos de de auxiliares y ahora sí cuando llamemos a site nos muestra las bibliografías le doy enter control b lógicamente nos va a estar marcando las otras bibliografías con errores debido a que pues precisamente estas entradas ya no están dentro de nuestro proyecto ya no se agregaron al proyecto si no mal recuerdo lo que podemos hacer es que en nuestro archivo de bibliografía punto tech podemos agregar otro archivo de referencias separándolos por coma y tenemos que ponerle el nombre del otro archivo que si es este de reference sin la extensión el puntito azul nos indica que no hemos guardado este archivo control s guardamos nos vamos al del capítulo 1 lógicamente ya las entradas se van a actualizar hasta que volvamos a compilar o limpiemos los archivos de referencia los auxiliares perdón y eso va a permitir que el autocitado se habilite adecuadamente termino de compilar y ya se ven las citas aquí agregadas de los dos archivos esto es algo que ha sido reportado como un issue en sublime text 4 y alguien ya por aquí está de hecho es un issue que está duplicado y alguien ya identificó la forma de evitar esto que lo que pasa o cuál es el issue que se está reportando es que cuando ponemos el autocompletado y seleccionamos alguna de las partes del autocomplete la primera parte del begin quita o borra el backslash del autocompletado en todos los autocompletados en sublime y alguien ya determinó que en estas líneas de código de la 308 a la 312 deben de ser comentadas en el archivo de latex guión bajo cwl completions punto pie esto está en los paquetes de sublime text entonces primero vamos a ver que efectivamente tenemos el mismo issue si ustedes no tienen este problema pues no no es necesario que lo que reproduzcan este este procedimiento para habilitarlo entonces aquí podemos ver que aquí le falta la diagonal invertida a este begin y para esto nos vamos a ir a la terminal se tienen que ir al home en el caso de windows seguramente estará en la carpeta de applications o software applications que es donde se guardan todas las la configuración y preferencias de cada uno de los software instalados en el caso de macOS hay que darle clic derecho sobre la aplicación de sublime text en el folder de applications y ponerle en show package contents si no mal recuerdo y ahí aparecen las carpetas que son precisamente las mismas que estamos comentando aquí perdón las mismas que estamos comentando aquí que es packages latex tools entonces en nuestro caso particular en en linux está en config luego aquí vamos a tener sublime text en una carpeta que se llama sublime text y dentro de esta carpeta debe de estar precisamente la misma ruta de packages luego latex tools y aquí debe de estar precisamente el archivo que estamos buscando que se llama latex guión bajo cwm vamos a editarlo podemos abrirlo con sublime el el comando para abrir es vl y es latex perdón es latex guión bajo cwl completions punto pie pongo el ampersion al final para que no quede ligado el este la aplicación de sublime a esta terminal de a esta ventana de la terminal y se habla se abra en modo de attached entonces ya se abrió acá en la ventana que tengo de sublime es el archivo y tenemos que irnos a la línea 312 308 a 312 y precisamente de 308 a 312 estas son las líneas que tenemos que comentar ya nos está marcando ahí un error de sintaxis de que no estaba el corchete abierto y cerrado le ponemos control s para que lo guarde no sé si tenemos que reiniciarlo voy a intentar poner esto bien abstract ya ahí queda precisamente la diagonal invertida y ya el auto completado queda funcionando bueno en conclusión vimos la instalación bueno la configuración de sublime text 4 para compilar archivos o proyectos de latex para utilizarlo como un id vimos también como integrar sotero como parte de nuestro flujo de trabajo en la administración de referencias y generar los archivos de bibliografía vimos como este archivo se puede exportar en extensión .bip que es lo que reconoce latex en nuestro proyecto a través de biblatex y vimos como podemos integrar precisamente en el archivo de la bibliografía dos bibliografías que si es que ya tenemos previamente una y en caso contrario pues podemos borrar este archivo de referencia o reemplazarlo vimos también que ya las citas se generan adecuadamente al final se agregan y también vimos que efectivamente se agregan en el archivo de texto pues eso sería todo chau 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 Gracias.